Ella ambicia como coca, el alcohol la pone loca, se adueña de lo que toca, y dicen que es soltera, me tiene moca, 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 moca. Diablo que bonito esta tu make up, diva natural tu le haces competencia a JLo, si se viste de Gucci o se viste de Zara, se pone lo que sea y como quiera luce cara, tiene una cajota atrás, que va a subir se necesita y cale, siempre llena la billete, pero dice que es soltera y ella me tiene moca, siempre bebiendo alcohol pero a la roca, mira pa todos los lados pero no enfoca, anda con una ferna que provoca, y un cañón por su sabio se equivoca, Siempre sola, nunca acompaña, los tigueres la miran sin pestaña, llega y pide champaña, pero a mi no me venga ya, porque ella me tiene moca, 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 coño. Dale Oh my goodness, ese culo si ta fitness, dime cuáles son the rules, pa yo entrar en ese business, le ponen de un bobo y ella lo empezó a menear, todas las demás mujeres se sienten intimidas, pregunté por ella y nadie sabe na', pero todo el mundo le quiere da' y ya van a ser las doce, Yo con ella estoy buscando el roce, pa ver si me la llevo y amanece, y ya me la to'y imaginando en par de poses, hoy yo le voy a dar lo que merece, entonces, yo me le acerqué, buena noche, dígame a mi que es lo que, da' hacer, rápido me presenté, y ella me dijo mucho gusto, yo soy Mario José, coño. Dale Voy a Frankie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!